Tú me dices que tú me haces abajo, es el mar, yo te recuerdo de mi vida. Yo tenía una esperanza, y el cuerpo de mi alma, yo un día te quedaba conmigo. Tienes muy bien, yo tenía una esperanza, y el cuerpo de mi alma, yo te recuerdo de mi alma, yo te recuerdo de mi vida. No has vivido el más grande amor Y aunque siempre lo lejos Y si es para mí Fue lo más peligroso ¡Fue lo más peligroso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!